Doctora Francechi, ¿el Pacto del Bicentenario puede convivir con sucesos como el de la Mesa? ¿Se puede mantener una Mesa de Diálogo y a la vez tener el Pacto del Bicentenario? Por supuesto que sí. El Pacto del Bicentenario es un insumo clave, es un insumo importante, es un insumo desde los ciudadanos que puede contribuir muchísimo al ejercicio de diálogo que la Mesa Única de Diálogo lleva en este momento y en efecto hay congruencia entre las demandas que se han presentado y se están generando y consensuando ahí y lo que ya el Pacto había anunciado hace un año atrás. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Hablemos De. Nuevamente estamos en el Hotel El Panamá y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Pacto del Bicentenario. ¿Dónde está? ¿En qué punto se encuentra? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cómo lo afecta la coyuntura actual en la sociedad panameña? ¿Y qué puede aportar el Pacto del Bicentenario a los reclamos sociales que se están haciendo? De esto y más hablaremos en esta ocasión aquí en Hablemos De, el programa que aborda los temas que usted necesita comprender. Adelante, comenzamos. El Pacto del Bicentenario está en su tercera fase. Después de presentarse los acuerdos nacionales, el Pacto comenzó un proceso de adhesión de sectores de la vida nacional para su respaldo. Con esto, también comienza un proceso de validación de los acuerdos y de vigilancia para que estos sean cumplidos. El Pacto del Bicentenario y el alcance de sus logros no solo dependen del trabajo del gobierno central, sino también de los gremios, organizaciones y sociedad civil. Paulina Francechi, directora general del Pacto del Bicentenario. Fue coordinadora del Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas en Panamá. Lideró la realización de los informes de pobreza, juventud e institucionalidad. Fue embajadora adjunta de la delegación panameña en Naciones Unidas en Nueva York, así como embajadora de Panamá en Austria. Estamos con la doctora Paulina Francechi, directora general del Pacto del Bicentenario. Doctora, bienvenida, hablemos de. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio en CERTV y para hablar del Pacto del Bicentenario. Justamente, el Pacto del Bicentenario, que es lo que nos trae acá y que es lo que hemos conversado ya en otras ocasiones. Entonces, el Pacto continúa, el Pacto sigue en su proceso. Más allá de la entrega del documento del presidente y todo lo que vimos del año pasado, ha habido trabajo, está en una etapa de ratificación, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, sí. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar dónde estamos con el Pacto del Bicentenario. En efecto, el Pacto del Bicentenario sigue su ruta, su trayectoria, por así decir, como un proceso de construcción de ciudadanía que es muy importante y una ciudadanía que se expresó anteriormente en la etapa de Panamá Propone y Panamá Decide y nos expresó sus brechas y sus propuestas de solución. Eso fue en todo el territorio nacional. Ahora estamos en una etapa muy importante que es la etapa de seguimiento. Justo a la implementación de esos acuerdos que los ciudadanos nos hablaron y que le dijeron al Estado panameño lo que les molesta, lo que desean resolver para tener mejor bienestar. Y en esa etapa de seguimiento estamos en este momento con dos cosas muy importantes. Uno, el diseño de ese mecanismo. Como siempre sabes que la metodología de este pacto ha sido una metodología que no existe, es una metodología que se ha venido construyendo como el Pacto Bicentenario, bueno, ya la comisión de alto nivel que el presidente designó en diciembre y que culminó el mes de julio, pues ya tienen la propuesta del mecanismo de seguimiento. Y por el otro lado también tenemos ya las primeras 40 acciones que el gobierno ha entregado y que ha sido parte del compromiso que han indicado para efectos de implementar esas acciones en los próximos dos años que restan de gobierno. Pero aquí hay retos bien importantes que lograr para tener resultados. Lo primero es recordar que uno de los grandes desafíos de esto es que tenemos que implementar los acuerdos y los consensos del Pacto Bicentenario. Que al final realmente eso trasciende de la misma organización del pacto, eso ya son terceros actores, el gobierno nacional y otras personas. Ese es el reto, precisamente eso es parte del reto. Que en esta etapa, en efecto, nosotros necesitamos tener, no solamente al gobierno como el principal responsable del bienestar, el desarrollo del Estado panameño, pero dentro de esa imagen de Estado nosotros aspiramos que en efecto hayan otros actores claves. Por ejemplo, nosotros pensamos que el sector privado es un actor que puede ser un actor importante en la implementación de los acuerdos. Y de hecho, hoy en día entendemos todo que la sostenibilidad de muchas empresas está en función de la capacidad de relacionamiento de las empresas con el grupo de interés más importante hoy en día, que son los ciudadanos. Entonces, el Pacto Bicentenario no solamente le da a los gobiernos una idea clara de qué cosas el ciudadano valoraría si se le resuelve, pero también le da una cartera de proyectos importantes al sector privado, a la sociedad civil, a la academia, a distintos actores para que conviertan estos acuerdos en proyectos y que en efecto ayuden a construir el bienestar de muchos panameños y panameñas en todo el territorio, ¿no? Doctora, el pacto, pues, le hemos visto que ha estado yendo a diversas provincias, se ha reunido con diversos sectores. ¿Qué le dice la gente en este proceso de conversación, en este proceso de diálogo posterior con los distintos actores de la sociedad? Mira, ha sido muy interesante este proceso y esta estrategia que hemos implementado de generar adherentes al Pacto Bicentenario, ¿no? En gran medida porque este proceso es un proceso de ciudadanía que se sigue construyendo a diario. Y ahora nos interesa muchísimo que el ciudadano, que bien hizo en aportar y confiar en esa primera etapa y en decidir, que ahora el ciudadano también se convierta en un vigilante y que además de eso también vaya a un paso más adicional y sea parte de la solución de las diferencias y de las brechas que los ciudadanos han apuntado muy bien en este proceso del Pacto Bicentenario. Y uno encuentra un espíritu de ciudadanía interesante en este recorrido que hemos venido haciendo con distintas organizaciones. Al día de hoy hay casi más de 1.300 organizaciones que se han adherido a esta expresión de vigilante del Pacto Bicentenario, de vigilancia de que los acuerdos se hagan y también algunas de ellas han expresado su intención de comprometerse con algunas acciones, por ejemplo, como la Asociación Nacional de Cooperativas de Panamá. Ellos ya identificaron 65 acciones con las cuales ellos van a particularmente darle un seguimiento cercano y hemos venido conversando con otros actores, el Centro Nacional de Competitividad recientemente, por ejemplo, y otros actores que van a estar asumiendo, más allá de ese rol de vigilancia, también un rol de protagonismo, al convertirse en actores ejecutores que ayudarían a resolver y a generar los resultados que esta etapa requiere, porque lo que necesitamos es resultados en esta etapa. Por ejemplo, ya que usted lo menciona, ¿cómo estas organizaciones, cómo estos grupos, además de observar, pueden ser actores que resuelven? ¿Cómo? Sí, muy sencillo. Muchos de los acuerdos del Pacto Bicentenario, que son acuerdos de corto, mediano y largo plazo, hay acuerdos que son muy específicos, acuerdos que sirven la intención de un grupo humano, de una comunidad. Pero también aquellos que son más nacionales, la misma definición del acuerdo traen una serie de lineamientos de políticas públicas que resumen una serie de acciones con las cuales los actores pueden comprometerse. Y lo que hay que hacer es, sencillamente, expresar la intención de querer hacerlo, llenar un formulario que se ha diseñado entre este mecanismo de seguimiento. Ese formulario tiene contemplado una serie de información que sería importante para darle seguimiento a esa acción. Y esa acción va a subir inmediatamente a la plataforma Agora, que será la tercera versión de Agora, que estaremos anunciando, en donde ahí se va a poder dar seguimiento a lo que esos actores hacen. Entonces, es muy sencillo el mecanismo. Es un mecanismo transparente, incluyente, democrático, que facilita que distintas personas, distintos actores, quieran comprometerse también en la solución. Y como le digo, es muy sencillo. Es un formulario que se tiene que llenar y ese formulario ya queda incorporado en la base de datos de la plataforma Agora para su respectivo seguimiento. ¿Y hasta dónde va a dar esto? ¿Hasta cuándo va a llegar esto realmente? Mire, esa es una pregunta muy importante y muy interesante. Realmente, el Pacto del Bicentenario es un ejercicio ciudadano que da para 10, 15 años de acciones continuas en las próximas décadas. Aquí hay acuerdos que son transformaciones que van a requerir el largo plazo. Hay acuerdos que se pueden realizar en el mediano plazo y hay otros muy, muy precisos que son de corto plazo. Y realmente creo que el Pacto del Bicentenario como proceso debiera incorporarse cada vez más en la gestión pública del Estado panameño porque es una manera extraordinaria de escuchar a los ciudadanos. Y como nosotros sabemos hoy en día, nuestra democracia depende del grado de satisfacción que los ciudadanos tienen con la democracia y con el bienestar. Entonces, es muy importante que esto, más que pacto, es el proceso de participación que creo que debe de traducirse en una práctica recurrente desde la gestión pública para tener un puente de comunicación con el ciudadano permanentemente y que ayude a alinear, a enrumbar la gestión pública hacia la búsqueda de ese bienestar que el ciudadano está demandando del Estado panameño. O sea que cuando la gente dice ya ha transcurrido un año del Pacto del Bicentenario o cuánto tiempo, en realidad el enfoque debería ser distinto. Apenas ha transcurrido un año de algo que puede durar mucho más. Exactamente, exactamente. Porque como mencionamos, ¿no? Muchos de los consensos son de largo plazo y estamos hablando de 10, 15 años de procesos de cambio. Entonces, sí estamos frente a un proceso de larga data que vamos a seguir acompañando porque, en efecto, cerrar las brechas no es algo que ocurre en un año. Cerrar las brechas es algo que puede necesitar 4 o 5 años. La brecha de alfabetización por lo menos requiere que los niños vayan hasta un tercer grado. Entonces, aquí estamos hablando de brechas que hay que cerrar algunas de capacidades básicas que van a requerir tiempo. Van a requerir una serie de esfuerzos sostenidos para que nosotros podamos, en efecto, cerrar esas brechas que es la intención de este proceso de participación. No es un tema coyuntural. No. Y se lo pregunto por las cosas que han ocurrido en los últimos meses en Panamá. Actualmente hay una mesa de diálogo que está funcionando o que ha estado funcionando hasta ahora en Cocle, ya van para una segunda fase, y la gente empieza a hacer comparaciones y la gente empieza a cuestionar que si el pacto del Bicentenario, que para qué está el pacto, que ahí está la mesa. ¿Guardan relación? ¿Responden a lo mismo? Sí. Esa pregunta es muy interesante y hemos estado dándole mucho seguimiento a la coyuntura que surgió a inicios del mes de julio. Y que se decantó en la mesa única de diálogo. Y los ciudadanos que estuvieron en esa mesa, o sea, el pacto desde hace un año, habló de ese tipo de brechas que los ciudadanos estaban indicando en el pacto Bicentenario. La necesidad de cerrar brechas en el costo de la canasta básica, en el costo de los medicamentos, en el costo de la energía, en el problema de la corrupción, son acuerdos nacionales que el ciudadano ya los venía diciendo, ya los venía indicando en el proceso del pacto Bicentenario. Así que sí se ha habido un proceso de validación del proceso del pacto Bicentenario, porque esos fueron los elementos que llevaron una coyuntura de malestar social que ya se anunciaba desde que el pacto fue presentado a la sociedad panameña. Aquí la pregunta es ¿por qué no actuamos entonces? Y es una pregunta de discusión, porque ya estaba indicado ahí que esos eran temas que al ciudadano le molestaban muchísimo. Y es más, un dato adicional, la mayor cantidad de propuestas y aportes en esos temas que acabo de mencionar, que resultaron sobre los temas de la mesa única, fueron casualmente propuestas que fueron ingresadas desde las provincias centrales. La frecuencia de aportes en las provincias centrales en esos temas fue muy notable. Así que aquí faltó esa lectura crítica. Faltó desde el gobierno, desde el actor, desde el sector, faltó la lectura de, bueno, esto quizás aquí hay riesgos que tenemos que contemplar, aquí podemos tener una situación delicada. Pero esa es la belleza del pacto bicentenario. Ahí está, ahí están las demandas de los ciudadanos y yo creo que lo que tenemos es que valorar la herramienta como un proceso de información dinámica, permanente, que nos permite escuchar muy de cerca al ciudadano en distintos ámbitos. Entonces al final el pacto podría complementar lo que estaba o ha estado sucediendo en Cocle, debería ser tomada en cuenta. Claro, el pacto sin duda alguna es un referente, debe ser un referente, un insumo para procesos como esto, porque en efecto pues sí hay una congruencia, hay una convergencia. Esos elementos que fueron indicados, como te mencioné, fueron los que llevaron a la situación que tenemos hoy día, que fue en julio, y sí son referentes y se legitiman, son procesos que en el fondo se legitiman. El ciudadano habló desde el pacto, ese ciudadano habló después desde las calles y ahora está hablando en las mesas. Es el ciudadano, muchos de ellos han participado y muchos de ellos ingresaron propuestas también en el proceso del pacto. Cuando la gente cuestiona el pacto, ¿en realidad deberían cuestionar a los actores que tienen que cumplir con los puntos? Claro. Yo creo que el mayor cuestionamiento que hay sobre el pacto, sin duda alguna, bueno, podemos discutir muy ampliamente porque esto es parte de una cultura también política, en el sentido de que las personas no se identifican siempre con las iniciativas de un gobierno u otro, y eso es parte de nuestro acontecer, nuestra cultura política. Pero creo que el mayor escepticismo que hay alrededor del pacto, fíjate, no es tanto su metodología, no es tanto los resultados que ya tenemos, porque ya hay resultados. Esa cantidad de personas que participan es un resultado contundente del pacto, del centenario. En efecto, creo que el mayor escepticismo es en el tema de si realmente eso va a resultar en implementación y si vamos a tener resultados y si los acuerdos, en efecto, van a convertirse en bienestar y van a hacer la diferencia para las personas. Y yo creo que eso es una duda legítima. Hemos tenido varios procesos de diálogos que no han logrado trascender a los resultados. Nosotros esperamos como proyecto habilitar seguir generando las motivaciones, seguir empoderando a los actores diversos para que en efecto en esta ocasión el proceso de resultados realmente tenga expresiones concretas y el ciudadano sienta que el Estado le responde, que el Estado le escucha, que es creo la tarea más importante que tenemos en esta tercera etapa, que es la etapa de seguimiento. Usted lo decía, se va trabajando en desarrollar la metodología, se va mejorando el proceso, perfeccionando. Esta tercera etapa, por ejemplo, ¿qué siente que tiene que corregir, qué siente que tiene que mejorar o que debe ajustar? Sí. Yo pienso que siempre este proceso del Pacto Bicentenario creo que lo que tenemos que seguir perfeccionando es comunicar a la sociedad en general, comunicar a los ciudadanos la importancia de este proceso. Esto es un diálogo, es un proceso de conversación, de participación ciudadana que tiene implicaciones importantes para la democracia. Y creo que parte de lo que tenemos que tener y comunicar mejor y hacer mejor es exactamente ayudar a las personas a comprender por qué esta nueva práctica es una manera de renovar nuestra democracia, es una manera de volver, de renovar una democracia más inclusiva. Ya lo decía un politólogo muy conocido para muchos de nosotros, Daniel Sobato, en reciente publicación, que en efecto las democracias en América Latina están pasando quizás uno de sus peores momentos, ¿no? Le decía ya es hora de renovar la democracia, quizás una democracia más inclusiva, más participativa y creo que la oportunidad que Panamá tiene en sus manos es a partir de procesos de participación ciudadana tan incluyentes como fue el Pacto Bicentenario, reconstruir esos hilos de confianza entre gobernados y gobernantes, entre las instituciones y el ciudadano, porque ahí está la pista de cosas que tenemos que hacer para tratar de volver a reconstruir algo que hemos perdido, que es la confianza, la confianza en las instituciones, la confianza en la política, la confianza en la democracia. Y eso es un dato muy fuerte que reveló el último barómetro del 2021 recientemente, ¿no? Cuando uno lee que el 51% de las personas encuestadas prefieren inclusive perder libertad de expresión y procesos electorales con tal de que los gobiernos les resuelvan y mejoren sus ingresos y bienestar. Eso significa que la actitud de ciudadanos hacia la democracia la estamos perdiendo en América Latina. Y si no hay demócratas y si no hay personas que creen en la democracia, pues va a ser más fácil que perdamos el esfuerzo que se ha hecho en la región en democracia. Entonces yo creo que lo que tenemos es que lograr que los ciudadanos comprendamos que aquí tenemos una herramienta, tenemos una extraordinaria herramienta que probó capturar la atención de los ciudadanos y que ahora nos desafía al resto de los actores porque ahora las acciones son de otros. El gobierno tiene que mostrar resultado. El sector privado también debe mostrar resultado. Las ONGs debemos de usar esta herramienta para tratar de en efecto restaurar esas fibras de confianza que estamos perdiendo. El Hotel El Panamá se inauguró en 1951. Su construcción tomó cinco años ya que inició en 1946. Con sus 12 plantas y 300 habitaciones se convirtió en el edificio más alto de Panamá en aquellos tiempos. Esto es Hablemos de. Disfruta en el Panamá de todo con todo incluido. La promo todo incluido consiste en lo siguiente. Costo por persona 104,50 por persona en ocupación doble. Impuestos incluidos. E incluye hospedaje en habitación en torre. Desayuno buffet. Almuerzo en nuestro restaurante Molas. Cena en el restaurante Molas. Open bar de licores nacionales de 3 de la tarde a 7 de la noche. Uso de las instalaciones e Internet Wi-Fi. Si buscas pasar el día diferente en familia tenemos la opción perfecta. El pasadía tiene un costo de 75,90 en habitación torre para dos adultos o para dos adultos y dos niños menores de 11 años. Incluye habitación en la torre del hotel, un combo de deditos de pollo con papas fritas y dos sodas de bienvenida, 15% de descuento en restaurantes y el uso de las instalaciones. El edificio del Hotel de Panamá tuvo como arquitecto diseñador a Edward Durrell Stone y al estadounidense Harold Sander y al panameño Octavio Méndez Guardia como arquitectos asociados. Esto es Hablemos de... Ahora, te han mencionado varios sectores, gobierno, sector privado, ONGs. ¿Qué otro sector falta por adherirse o qué otro sector siente que quizás no ha sido tan receptivo como se quisiera? Mira, en términos generales yo te diría que ha habido una recepción al proceso de adhesión bastante buena de distintos sectores. Nosotros, como te comentaba, ya tenemos más o menos 1.375 organizaciones y esto incluye los grupos religiosos, incluye distintas universidades, incluye el sector privado y algunos sectores productivos. Estamos prontamente en las próximas semanas posiblemente por empezar a adherir a algunos de los sectores sindicales, por ejemplo, que nos interesa muchísimo y creemos que en efecto, tú sabes, ha habido una buena recepción la gente en términos generales lo ha acogido bastante bien. Así que yo diría que simplemente tenemos que continuar adhiriendo mucho más en los territorios, en las regiones y sumar sobre todo movimientos juveniles. Creo que ese es un actor clave, es un actor que queremos que se comprometa mayormente porque esto es un tema de futuro, el Pacto Bicentenario permite un horizonte de 10, 15 años para el ejercicio del cierre de las brechas y creo que eso es un actor en donde particularmente creo que necesitaríamos sumar tal vez más organizaciones comprometidas con estos temas para que ellos vayan también asumiendo una función y un rol protagónico en la búsqueda de soluciones. Faltan pocos meses para que se cumpla el primer año de cuando se entregó el documento, de cuando se hizo todo el acto con el presidente. ¿Qué va a pasar para esa fecha? ¿Va a haber algún tipo de conmemoración? ¿Va a haber algún evento especial? ¿O cómo se va a dar ese primer año? ¿Cómo va a llegar ese primer año para el pacto? Sí, mira, yo creo que lo primero que va a pasar en este periodo que viene hacia adelante va a ser el anuncio público de lo que va a ser el mecanismo de seguimiento con los elementos que constituyen el mecanismo de seguimiento y también la presentación pública de la nueva plataforma de Ágora que va a acompañar este proceso de seguimiento y a partir del cual los ciudadanos, todos nosotros, vamos a poder ver cuáles son las acciones que se han priorizado para implementar, cuál es el estatus de las acciones, en qué avances se encuentran y cuándo podemos esperar resultados concretos. Eso va a ser un elemento importante que le va a dar esta nueva visión al Pacto Bicentenario porque ahora nos vamos a concentrar en ver en efecto que podamos tener implementación y seguimiento de la mano rendición de cuentas pero de una manera transparente como ha sido el principio orientador de este proceso que ha sido un proceso muy transparente, el ciudadano puede estar en contacto con la información cuando quiera a través de la plataforma y creo que eso va a ser el próximo gran paso del Pacto Bicentenario este anuncio público de esto que será tan pronto podamos tener gran parte de las acciones que el gobierno se ha comprometido que van a ser las primeras acciones que se van a incluir en este proceso. Viene un proceso electoral en los procesos electorales se hacen propuestas se promete ha habido algún acercamiento del tribunal por ejemplo para ahora que vengan los debates o demás que el pacto sea parte de esa forma o ese marco que tenga claro mira ese es un desafío también hemos estado trabajando con el actor político primero nuevamente para sensibilizarlo de la importancia de que esta herramienta se entienda como en efecto es una herramienta de participación ciudadana y que a partir de aquí en efecto puedan leer al ciudadano puedan conectarse con el ciudadano a la luz de toda la agenda electoral y si hemos estado conversando con distintos por ejemplo organizadores de los debates presidenciales para que en efecto esta lectura de los ciudadanos sea parte de los insumos que se utilicen para los debates presidenciales por considerarlo muy legítima que haya sido una respuesta de tantos ciudadanos y ciudadanas panameñas que aportaron en este proceso así que sí ese es un reto que se tiene hacia adelante con el pacto y nuevamente desde la coordinación lo que estamos es condicionando generando la voluntad facilitando la información de manera tal que esto pueda contribuir y ser parte de ese escenario de debates electorales que van a venir en un periodo no más allá de año y medio posiblemente y hay otro proceso que también está sucediendo o que va a empezar a suceder que es el tema del censo ¿qué significa esto? ¿qué significa y cómo se relaciona el censo con los resultados del pacto con el papel que ha jugado? claro muy interesante tu pregunta porque en efecto a lo largo de los acuerdos nacionales sobre todo hay algunos temas que tienen que ver con el tema de inclusión en particular hay una gran demanda porque el censo muestre y recoja mayor información sobre grupos diferentes grupos vulnerables y que se exprese mejor esa diversidad y se haga más incluyente el proceso del censo próximo que viene otro campo de acción en donde he visto que los acuerdos nacionales tienen mucha mención al tema del censo es por ejemplo en el ámbito del agro el ámbito del agro también demanda y en varios lineamientos incluye la necesidad de que haya mejor información estadística mejor información censal que permita realmente un mejor registro de los desafíos y de las oportunidades que se van generando en ese sector yo creo que tiene que haber una conversación entre la dirección de censo de estadística de contraloría y el pacto bicentenario de manera tal que se pueda precisar algunos aspectos que fueron muy claves en los acuerdos nacionales esa pregunta se la he hecho ya varias veces pero habría que adecuarla a la circunstancia actual que le ha dejado que lecciones le ha dejado ya este último año del momento en que finalmente se entrega el pacto hasta ahora ¿qué lecciones ha habido? Muchas lecciones yo creo que lo primero es que ante un proceso innovador como este una de las grandes lecciones es que uno tiene que hacer una docencia social y cívica muy fuerte creo que esa ha sido una de las tareas más constante que desde la coordinación ha sido necesario ayudar a las personas a entender a comprender la importancia de un proceso como este la interrelación de procesos como esto con el tema de la democracia la interrelación de procesos como esto con el tema de la concepción de estado o gobierno y ha sido un proceso permanente de docencia eso ha sido un gran aprendizaje que hemos tenido en todo este tiempo que hemos estado al frente de este proyecto del pacto bicentenario y felizmente creo que sí ha sido positivo pero sí siento que esa ha sido una de las grandes enseñanzas del proceso del pacto bicentenario la segunda enseñanza que para mí ha sido muy importante es que es posible que sí que los ciudadanos crean en cosas como esta para nosotros fue toda una revelación la magnitud de la participación que este proceso tiene por eso el compromiso de que logremos condicionar habilitar las condiciones para que en efecto hayan resultados y algunos consensos se den porque creo que es una oportunidad maravillosa el tener haber tenido esa confianza de tantos ciudadanos de querer aportar este proceso entonces creo que esas son algunas de las de las de las lecciones con las que me voy quedando pero reitero la más importante ha sido la necesidad de hacer docencia permanentemente docencia a diario permanentemente sobre la importancia de procesos como estos para que las personas vayan comprendiendo le den sentido y se den cuenta que esto es un tema de Estado no es un tema de gobierno es un tema de Estado que podría ayudar a definir mejor futuro para el país y para las próximas generaciones ¿qué le está faltando o qué necesitaría reformar el pacto para ser más eficiente o tener mayor impacto? ¿hay algo que usted sienta que quisiera que se reformulara? yo creo que la sostenibilidad del proceso del pacto es algo que tiene que considerarse el pacto hasta ahora es un proceso que ha sido un proyecto por así decir pero si esto para darle una sostenibilidad en el tiempo y ayudarlo también a tener una acción a través del tiempo creo que el pacto necesita tener alguna estructura jurídica tener alguna estructura legal que lo inserte en la gestión pública como algo de obligada referencia o como algo de aporte para la gestión pública totalmente importante en este sentido entonces creo que hay todavía que trabajar cómo insertar esto desde el punto de vista jurídico y legal y que ayude a una gestión pública más eficiente y que responda a las inquietudes de los ciudadanos que responda desde los ciudadanos a lo que el bienestar de ellos demanda entonces esos son elementos que tenemos que seguir trabajando para intentar pues que se le dé pues esa sostenibilidad a un proceso tan interesante como ha sido este proceso democrático de participación ciudadanos sería ese entonces el próximo paso sería el próximo paso hacerlo buscar las avenidas para que esto tenga un sustento más sólido de manera tal que sea una práctica que se internalice y se incorpore como te digo en la gestión pública y la gestión de otros actores también por último el instituto de planificación responde o concuerda con el trabajo del pacto era uno de los objetivos que existiera algo así sí claro yo pienso que el el instituto de planificación para el desarrollo como sabes es una iniciativa recientemente creada por el presidente en efecto en algunos de los acuerdos nacionales ese era uno de los lineamientos de política pública la necesidad de retomar esta capacidad del estado panameño de poder planificar a largo plazo y lo que entendemos es que en efecto un pacto bicentenario es un insumo que va a ser un insumo de base para la construcción en efecto de esa de esa estrategia nacional de desarrollo de largo plazo que debe orientar mucho más las inversiones que debe orientar también la gestión pública de una manera más con mayor impacto hacia la sociedad así que ambos espacios deben complementarse deben de acompañarse porque el pacto como te dije es un pacto que tiene acciones hasta 10, 15 años un umbral de tiempo por 10, 15 años y puede ser un insumo fundamental para esa construcción de ese escenario de futuro desde la lectura ciudadana que regala el pacto bicentenario doctora 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 directora directora del pacto del bicentenario muchísimas gracias por haber estado en hablemos de gracias a hacerte como siempre y a ti por el espacio muchas gracias gracias doctora el pacto el pacto el pacto del bicentenario sigue trabajando es un diálogo inclusivo es un diálogo amplio de todos los sectores de la sociedad panameña más allá de las coyunturas políticas y sociales un proceso planificado un proceso de consulta el pacto sigue trabajando y seguiremos llevando las novedades los avances el progreso de este proceso tan importante para la refundación de la nación panameña pensar a mediano y largo plazo no solamente para las coyunturas del momento creo que esa puede ser la mayor reflexión de esta conversación acá en hablemos de el programa que aborda los temas que usted necesita comprender a nombre de todo el personal del sistema estatal de radio y televisión yo soy José María Torrijos Legaspi y me despido una vez más desde el Hotel El Panamá gracias por su sintonía será hasta una próxima ocasión de la ciudad